Chicos, mirad, aquí, ¿lo estáis escuchando? Agáchete, H4 ¿Escuchas los ruidos? Espera, espera, espera Sí, 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 Laura, se escuchan zombies Esta es la entrada, lo que pasa es que por ahí no pueden salir, ¿ves? Porque no caben A no ser que rompan la alcantarilla y puedan salir de ahí ¡Ay, qué miedo, H4! Hay que largarse de esta zona Está todo lleno de zombies aquí, ¿hacia dónde vamos? Laura, ¿qué pasa el río por aquí? ¿Aquí? Pero H4, ¿sabes una cosa? Cuidado, porque pasas por encima ¿No puedo pasar o qué? Porque te pueden agarrar desde ahí Dios, H4, pero no creo que rompan la... Dios mío, me da miedo de pasar Se ve que es una alcantarilla bastante grande, no creo que alguien sea capaz de romperla, ¿no? No, no, espero que no, vamos a ver No creo que tengan tanta fuerza, aunque bueno Si los tenemos muy enfadados sí pueden pasar Vení No, es Laura, lo que hay que tener en cuenta es una cosa Espera, espera, espera Laura, ¿no te das cuenta lo que acabamos de descubrir? ¿El qué? Chicos, parece ser que los zombies están haciendo su guarida ya no solamente en tierra, chicos Sino que la están haciendo también en zonas pesadas Esto es muy peligroso porque aquí se supone que no podrían hacer nada Pero con esta alcantarilla lo que han conseguido es tener una entrada nueva Sí, H4 Y por eso tenemos que irnos de esta zona ahora mismo Es como más moderno Por eso hay que irse de aquí ahora mismo Pero no podemos tirar por ahí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque está todo lleno de tierra y sitios y por ahí no podemos pasar Pero tiene que haber alguna entrada secreta o algo Mira, ahí hay una entrada secreta Porque hay un camino, corred, seguidme Cuidado, cuidado Por aquí hay un camino H4 Cuidado, Laura, se escuchan por aquí zombies o algo Pues entonces hay que tener mayor cuidado Chicos, callados, no hagáis ruido en esta zona, ¿vale? Es una zona peligrosa Mira, H20, cuidado que se va a meter Mira, mira, mira lo que le ha pasado a este árbol, Laura Mira, está clarísimo Mira, mira, mira ¿Sabes lo que es eso? Eso han sido ellos Son huevos de zombi Maldito 6, H4 han sido ellos Le han dado un mordisco Toma Esto, ¿sabes lo que es? Se lo tenemos que decir a Alejo Lo tenemos que avisar Pues eso le acabo de decir Para que venga con este árbol y lo sanee Que tome nota, chicos, decídselo H20, toma nota de este árbol Para que vengan a verle Venga, vamos Venga, vamos Cuidado, chicos Ahora vamos a seguir a los siguientes puentes del parque Aquí estamos, ya sabéis lo que ocurre aquí, ¿no? Laura Esto es tierra Y debajo puede haber zombi Hemos visto ya el primer puente Que es donde hemos encontrado a la serpiente Sí Ahora el segundo Hay que ir más hacia abajo todavía Vamos a ver, Laura Yo lo que haría es subirme rápidamente A una zona donde esté más dura Donde haya cemento Porque aquí puede salir una mano de zombi Pues mira, ahí tienes el camino Pues corre, vamos rápido Salgamos de aquí Rápido, H20 ¿Están viendo algo por ahí? Sí, he visto una poza de agua ¡Qué guaco! ¡No! Laura, espera No, aquí no hay agua ¿Dónde? Se ha secado A ver Se ha secado el agua, Laura Esto significa que los zombis y las serpientes Están haciendo una presa Están cortando el agua allí más hacia arriba ¡Qué pena! Se ha secado Se ha secado, mira No hay nada de agua en este río Sí Y antes había, ¿verdad? Claro que había Laura, tenemos que descubrir por qué están haciendo esto Ay, tío, se van a enterar esos zombis Vamos a mirar el siguiente puente A ver si se ha secado Pero te hay que tener cuidado ¡Vamos a dar otra H4! H20, esto no me huele bien ¿Por qué? Es decir que los zombis están tramando algo muy peligroso Tenemos que tener mucho cuidado, chicos Ahora es el momento que tenemos que estar pendiente de todo Vamos a ver, chicos Vamos a hacer una cosa Vamos a dar un pedazo de like Para que todo lo que veáis vosotros, chicos Lo podáis escribir en comentarios Lo podamos leer en directo, ¿vale? Así que a la de tres vamos a dar like Una, dos y tres ¡Like! Bien, chicos Y ahora, todo lo que veáis Por favor, nos tenéis que ayudar Ya sabéis que vosotros sois el elemento sorpresa, chicos Sois el elemento más importante Los que nos ayudáis en todo Así que cualquier cosa que veáis Lo escribí en comentarios Y a todos los que escriban en comentarios Les vamos a dar un pedazo de corazón ¿Vale, chicos? Gracias Venga, Laura, seguimos buscando Corre El siguiente puente está muy cerca No sé por qué hay muy poca separación A ver, Laura Estos puentes están cortándole el agua ¿Para qué? A lo mejor es para hacer una nueva guarida zombie ¿Quién sabe? Es de H4 ¡Puede ser! Pues como poder puede ser, a ver Es que no escucho nada de agua en ninguna parte, chicos ¡Bilita sea! ¡Yo tampoco! Están cortando el agua A lo mejor quieren dejar muertos de sed A todos los animales Se ha secado todo, mira No hay nada de agua, Laura Pobre animalito ¿Qué hacemos? También se habrá secado lo de ayer al final ¿Te acuerdas? Tenemos que seguir investigando Mira, los pobres pajaritos Ya no podrán beber agua No, no puede ser esto Hay que quitar el tapón Mira, los pájaros están ahí buscando Y no saben dónde encontrar el agua Me dan pena Chicos, ¿te acuerdas que aquí más abajo había? ¿Qué había? Como una zona de un estanque que nosotros pasamos ¡Es verdad! Creo que ha sido otro estanque Tendríamos que explorarlo, a ver ¿Dónde está el siguiente puente? El siguiente puente creo que está más abajo Habría que seguir el camino hacia aquí ¿Ves? Porque esto es un puente ¿Veis, chicos? Esto es un puente, ¿ves? Y el puente Debajo de los puentes suele haber agua Pero aquí está todo seco, chicos ¿Por qué? Y en ese puente también está todo seco Tenemos que seguir bajando A ver si encontramos El origen de la cortada de agua ¡Es verdad! Mirad, Laura Estos caminos son peligrosos Si lo piensas Creo que más abajo Allí está, chicos ¿Dónde? Allí creo que hay otro puente Sí, es verdad Lo que pasa es que se escucharía un poquito el agua Y no estoy escuchando nada Me da muy malas sensaciones A ver, ¿qué es esto, Laura? Mira Por aquí debería de ir también el agua Mira Es una entrada, Chico Pero esto no es un... ¡Mira! Laura, un tubo de veneno Un tubo de veneno Gigante Mira Dios mío ¿Qué significa esto? Pues que por aquí pasan los zombies Mira, no uno Uno, dos y tres Y ahí han hecho estos Lo han hecho ellos Mira ¿Esto qué pasa? Mira, comunica con la otra parte ¿Y aquí? A ver este A ver si se escucha A ver si escucha algo Laura Se escuchan zombies ahí abajo Los chicos nos están diciendo Pues salte de ahí Salte de ahí Ay, Dios mío, corre No entres más a esa parte, H4 Pueden salirte zombies de ahí Laura, esto lo han hecho los zombies Ya han hecho otro tubo que comunica Que pasa por debajo de los caminos Laura, están haciendo nuevos caminos Nuevos tubos de veneno Tenemos que seguir a ver dónde nos lleva Mira Este tubo Se supone que viene de allí Después aquí desembocaría el veneno Y se metería en este otro tubo ¿Veis, chicos? Aquí Y de este tubo pasaría aquí detrás, ¿no, Laura? Ahí estaba Mira, mira, aquí está ¿Lo ves? Y ahora esto, ¿dónde lleva? Porque esto, yo creo que están haciendo Un canal nuevo para que fluya El veneno zombie Y llegue a toda la fuente de los niños Por eso, vamos a seguir a ver Dónde va el curso del río Y eso del tubo Del tubo, mira, chicos Aquí se desemboca el otro tubo Y ahora hay que seguir así Pum, 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 pum Sí, 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 es que aquí he visto algo Mira, aquí hay pájaros Es que es para comprobar si lo han construido aquí hace poco o hace mucho Mira, ¿ves? El tubo se supone que está ahí detrás Entonces, aquí han construido Y se supone que tendríamos que seguir recto Así hacia aquí, pum, pum, pum Hacia allí, Laura, tendríamos que seguir andando Sí, H4, pero mira lo que estoy teniendo El río, está seco El río, claro Laura, ¿no te das cuenta? Qué pena Ahora lo entiendo todo Lo que están haciendo los zombies Es lo siguiente Están secando el río Para cambiar el agua por el veneno, chicos Y de esa manera Dios mío Ay, Dios, eso es terrible Quieren que todo el mundo se convierta en zombie Cuando beban de las fuentes del veneno Ay, Dios No podemos permitirlo, Laura No lo voy a permitir, H4 Corre, tenemos que explorar A ver dónde llega Tenemos que desbaratar esos malvados planes, Laura A ver, mira, H20 ha encontrado algo Corre, vamos a ver Espera ¿Qué pasa, H20? ¿Por qué? Ve otra vez que hay agua, H4 Vuelve a haber agua, H4 ¿Dónde? Laura, pero Es esa agua entonces Que han hecho desviar el agua Hacia otro canal ¿No te das cuenta, Laura? Exacto Han querido cortar este río Han cortado el río Y le han abierto otro boquete por ahí Y la están echando ahí A un sitio donde de ahí ya no sale ¿No? Ah, no, mira, sigue por allí ¿Esto qué significa? Pues que quieren quedarse con este río para ellos Quieren quedarse con el río Y contaminarlo de veneno Claro, de hecho ellos echan por aquí Por esta parte del río seco Sí Su veneno Su tipo de agua Sí Y ahora la mezclan aquí En este grande con el otro Y ya va todo Y ya se mezcla con el veneno ¡Es verdad! Por allí llega el agua normal Por aquí llega el de veneno Se juntan aquí los dos Ay, Dios mío, Laura ¿Sabes qué pasa también al haber encontrado agua aquí? ¿Qué? Que puede haber serpientes acuáticas Como la que hemos visto allá arriba ¡Claro! Y esas serpientes están llenas de veneno también Aquí todo se ha vuelto a llenar de serpientes H4 Maldita sea Esto es zombi Esto es algo que no sabíamos Lo hemos descubierto nosotros, Laura Y gracias a los chicos Que están siempre atentos a todo Muchas gracias, chicos Esto se lo vamos a decir a Alejo y H7 Para que vengan aquí con la patrulla hacker Y desbaraten estos malvados planes, chicos Para que el agua se vuelva a poner bebible Potable, chicos Necesitamos llamarlo ahora Toma, Laura, un momento Que voy a avisar a Laura, chaval ¿Vas a avisar? Que voy a avisar a Alejo y Gua ¿Vas a avisarle? Sí Venga, mándale un mensaje rápido, chicos ¿Veis? Ahora lo que vamos a hacer es meternos Vamos a cruzar la valla Y meternos ahí dentro Para ver si vemos a la serpiente, ese H4 ¿Le has avisado ya? Estoy en ello, Laura Sí, ya se lo he dicho ¿Y qué dice? Bueno, no te habrá contestado todavía, ¿no? Lo está leyendo Sale el aspa azul Entonces lo está leyendo Ah, vale, estará ahora viendo a ver qué puede hacer Claro, es que él sabe dónde está Está con Sarita y con H7 Intentando investigar otra zona de zombies Le acabo de decir que hemos descubierto Un posible envenenamiento de los zombies para todo el mundo Mira, me está contestando A ver lo que te dice, H4 Dice, H4, bien hecho ¿Qué pasa? Chicos, dice Alejo Que tengamos cuidado Que parece que los zombies vienen hacia aquí ¡Corre, vámonos! ¡Suscríbete al canal!